Tras las críticas que se dieron por las fallas en el debate para la presidencia del pasado domingo organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la consejera presidenta Leticia Catalina Soto declaró que dichas fallas se debieron a cuestiones de acceso a Internet por saturación en el sistema. Algunos de ustedes lo estuvieron siguiendo por Internet, ahí mismo, en el teatro, en el teatro, en el teatro, en el mundo, en el estado, en el centro de las personas que quisieron entrar a medio programa y que ya no pudieron acceder porque estaban saliendo de acuerdo. Además, Catalina Soto señaló que el debate no se pudo transmitir por diferentes medios de comunicación debido a la falta de coordinación de la Cámara de la Industria y la Televisión. Entonces, nosotros es una televisión en la edad. Esto no es posible contratarlo, pues, en largo plazo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que la constitución han prohibido la contratación de tiempos y nosotros directamente tenemos, como ustedes saben, atento a que se nos acurren los pacientes de 10 segundos para promocionar nuestros años y los estudiantes. La consejera presidenta finalizó declarando que dicho debate será transmitido por un servicio de cable local el día de mañana y el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Con imágenes de Merari Martínez para México Explorer, Alejandra de Ávila.